¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Comenzamos la semana lunes 4 de noviembre. Como siempre iniciamos este informativo con los titulares. Como es tradición en el Día de Todos los Santos, muchas personas de Alaurín y de otras partes de la comarca visitan el cementerio para recordar a los seres queridos que ya no están. Los vecinos de la localidad, junto a la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, engalanaron el cementerio de San Gaudencio para que luciera lo más bonito en este día tan especial. Fueron muchos los que un año más quisieron realizar este homenaje a sus seres queridos. Con motivo de los actos organizados para conmemorar el centenario del Trenco y Málaga, el pasado jueves en la Biblioteca Municipal se celebraba una obra de teatro titulada Agú y Uva, en la que la asociación Ana Adamus transmitía un tierno mensaje sobre los abuelos y cuyo toleón de fondo fue la estación de tren de Alaurín el Grande. Con un espectáculo culto pero a la vez ameno y divertido, los tres tenores del Teatro Líbico Andaluz hicieron disfrutar con la ópera lírica o incluso musicales de Broadway al público que se acercó el pasado sábado hasta la Biblioteca Municipal. Todo un show incluido dentro de todas las actividades del otoño cultural que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un año más, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande convoca una nueva edición del Certamen de Relato Breve Gerald Brennan, que está dotado de 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora. Los trabajos se pueden presentar hasta el 9 de diciembre en la Biblioteca Municipal o por correo electrónico a premiosliterarios arroba lauringr.com. Gracias a la gran victoria de ayer domingo del Club Deportivo Laurino contra el Club Deportivo Atlético Inn, los jugadores azulillos remontan del quinto puesto de la tabla al tercero con 14 puntos y por encima del Torremolinos o del Club Deportivo Rincón. Los hombres de Pepe Luz se muestran motivados y con más ánimo que nunca de seguir consiguiendo puntos. El pasado jueves la Guardería Municipal de Villafranco celebró una entrañable fiesta de Halloween. Sus jóvenes alumnos se disfrazaron, disfrutaron de los talleres y conocieron en qué consiste esta celebración tan divertida. Comenzamos. Como es tradición, un año más, tanto vecinos de Alaurín como de muchos otros lugares celebran el Día de Todos los Santos acudiendo al cementerio. El pasado día uno fueron muchos los que pasaron por el cementerio de San Gaudencio para visitar a sus seres más queridos ya fallecidos y rendirles este bonito homenaje. Como cada año, el día uno de noviembre, los vecinos de Alaurín acuden al cementerio para recordar de forma especial a sus familiares ya desaparecidos. Entre familiares y amigos, el Día de Todos los Santos, el cementerio de San Gaudencio se llena para hacer memoria y honor a las personas fallecidas. Una tradición que se mantiene en muchos más lugares después de tantos años. Este tribunal tenemos uno de nosotros desde hace muchos años porque tenemos otro aquí, nuestros tres queridos. Yo tengo la familia de mi marido, la mía no está aquí, está en Alaurín de la Torre. Vengo por la mañana aquí, por la tarde voy a Alaurín de la Torre y todos los años hago lo mismo. Bueno, pues la veo bastante bien porque realmente es una tradición y los que decidieron poder enterrar a sus queridos vienen a visitar su tumba. Que no se pierda porque eso es de mucha antigüedad, de personas muchas mayores y es normal, no se pierda. Durante la pasada semana, los vecinos de la localidad se fueron acercando para engalanar el cementerio, además de las labores realizadas por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande para que todo estuviese perfecto. De esta forma llegó el día uno y fueron muchas las personas que realizaron la visita con flores, velas y muchos detalles para hacer este recuerdo lo más bonito posible. Esto es lo mejor que hay, porque estos son las personas y están aquí los padres, las madres, los hijos, los maridos y esto no se debe de perder nunca. Hombre, porque ya que estamos criados con eso, pues ya que sigan como estamos. Porque en este día, que a todos los mundos tenemos aquí familia y venimos a visitarlos. Porque a un ser querido, pues se viene aquí al cementerio, porque tiene un ser querido, pues viene aquí a hacer la visita. Una festividad llena de emociones que todos viven con mucho cariño y en la que el cementerio luce de lo más bonito posible para realizar este homenaje a los seres más queridos. Seguimos con más noticias. Dentro de los actos con motivo de la inauguración del tren COIN-Málaga, que desde el Ayuntamiento de la localidad y la Fundación García Agüera se han puesto en marcha, la Asociación Teatral Ana Adamud se sumó el pasado jueves a la celebración con la representación de la obra de Juan Tebar, Abú y Uva, adaptada y dirigida por Concha Goyanes. La Biblioteca Municipal acogió el pasado jueves una representación teatral enmarcada en las actividades organizadas por la Fundación García Agüera y el Ayuntamiento de Laurín el Grande, con motivo del Centenario del Trenco y Málaga. La Asociación Teatral Ana Adamud se sumó a las actividades con la representación de Abú y Uva, de Juan Tebar, y adaptada y dirigida por Concha Goyanes. Quiero agradecer a la Asociación Teatral Ana Adamud y a su directora Concha Goyanes. La obra que se va a representar es una obra de Juan Tebar, adaptada, dirigida e interpretada por la gran Concha Goyanes, a quien, lógicamente, tenemos que agradecer su generosidad. Como sabéis, es también una manera de hacer patria también por otros pueblos, como es el pueblo hermano y vecino de Laurín el Grande. Fue una oportunidad única para disfrutar de una representación teatral con un bonito mensaje y que se desarrolla en un marco único, la estación de tren de Laurín el Grande. Es una obra sobre la soledad, sobre los afectos, sobre todo sobre el afecto que los abuelos pueden dar a los nietos y cómo pueden ser importantes en la vida de alguien. Y bueno, como surgió que la obra ocurre en una estación de tren, pues es perfecto para la conmemoración del tren que venía de Málaga y pasaba por a Laurín y moría en Coín. Una representación que finalizaba con el aplauso de todos los asistentes, así como con la entrega de un recuerdo a la Asociación Ana Adamud por parte del Ayuntamiento por su colaboración en los actos con motivo del aniversario del Trenco en Málaga. Y nosotros después de esta noticia seguimos con más información. Con un más que buen ambiente se desarrolló el pasado sábado en la Biblioteca Municipal el concierto del Teatro Lírico Andaluz Los Tres Tenores. Un espectáculo culto, ameno y divertido que hizo disfrutar al público asistente no solo de las grandes voces de los artistas, sino de un show con el mejor humor. Con rotundo éxito se llevó a cabo el pasado sábado en la Biblioteca Municipal de Laurín el Grande el espectáculo Los Tres Tenores del Teatro Lírico Andaluz. Un show en el que se combinaban las melodías de toda la vida con las romanzas y cantos del más difícil interpretación, armonizadas por las voces de Pablo Prados, Manuel de Diego y Luis Pachetti, quienes decían sentirse encantados por traer su espectáculo a Laurín el Grande. Estamos muy contentos de venir a Laurín el Grande. Mira que llevamos actuaciones por toda España y en fin. Y el extranjero, hemos actuado en Alemania, en Roma, en Lituania, por poner ejemplos. Incluso hemos ido a Dubái, pero no habíamos venido nunca a Laurín el Grande. Así que, en fin, estamos muy contentos de estar en Laurín el Grande. Este recital, enmarcado dentro de las actividades del otoño cultural que pone en marcha el Ayuntamiento de Laurín el Grande, ha viajado por los mejores teatros de países como España, Alemania, Roma o Dubái. Un clásico, además, porque estamos aquí Luis Pachetti, José Manuel Yahweh, un servidor, Pablo Prado y nuestro maravilloso pianista Félix Rodríguez. Con lo cual, estamos las voces prácticamente de siempre y, en fin, preparados para que el público no solamente disfrute de la música, sino que pase un rato divertido, ameno, con este espectáculo que, bueno, pues la verdad es que hemos llevado por muchísimos sitios. La finalidad de este espectáculo fue, sobre todo, la de actualizar el realizado en su momento por Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, con Voces de Nuestra Tierra. Melodías como Granada o Sole Mío o Rigoleto fueron interpretadas en este show que pretendía popularizar un arte que hasta hace relativamente poco tiempo era considerado elitista y al que muy pocas personas tenían acceso. Fue, sin duda, una oportunidad extraordinaria de gozar con algunas de las piezas más conocidas y reconocibles de la ópera y de emocionarse con una vibrante interpretación de sus entregados protagonistas. En definitiva, no fue solo cantar, fue un auténtico show donde el público se lo pasó en grande. Pues les informamos que durante los próximos días, a través de Alaurín Televisión, podrán ver el desarrollo íntegro de este concierto lírico de los tres tenores. Nosotros seguimos con más noticias y les recordamos que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande convoca el décimo certamen de relato breve, Gerald Brennan. Las obras podrán presentarse hasta el próximo 9 de diciembre en la Biblioteca Municipal o por correo electrónico a premiosliterarios.alauringr.com El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Fundación Gerald Brennan han convocado la décima edición del certamen de relato breve Gerald Brennan, un prestigioso concurso literario que cuenta ya con una consolidada trayectoria y que se convoca a nivel internacional. Como en años anteriores, este premio estará dotado con 3.000 euros, así como la publicación de 500 ejemplares, de los cuales la mitad será entregados al ganador para su distribución personal. Asimismo podrán presentarse a este certamen todos los escritores mayores de edad que lo deseen, siempre que sus obras están escritas en castellano, sean rigurosamente inéditas y no hayan sido galardonadas anteriormente. Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 9 de diciembre de 2013, siendo la modalidad de envío por correo convencional a la dirección Biblioteca Municipal Avenida Gerald Brennan sin número de Alaurín el Grande o también por correo electrónico en un archivo Word a premiosliterarios arroba alaurinelgrande.com. El jurado fallará dicho premio los primeros días de enero de 2014, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Gerald Brennan. Recordar que en esta edición de 2013 el premio fue para la cofradía de los incautos de Vicente Fernández Sainz. Para más información sobre este importante certamen, los interesados pueden consultar en la Biblioteca Municipal en el teléfono 952-49-01-43 o bien entrar en la página web del Ayuntamiento, www.alaurinelgrande.es, donde están publicadas las bases del certamen. Pues ya lo sabéis, si están interesados en presentar alguna obra pueden hacerlo a la Biblioteca Municipal o a través de la web ya mencionada. Nosotros ya llegados a este punto del informativo, nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información, en este caso deportiva. Les hablaremos del partido de ayer domingo del Club Deportivo Alaurino contra el Atlético ING. También les recordaremos que aún quedan plazas para participar en los cursos de monitor de fútbol y fútbol sala y finalizaremos este tiempo de noticias marchándonos hasta la guardería de Villafranco donde los niños pudieron disfrutar el pasado jueves de una fiesta de Halloween.